¡Hola! Soy Javier, nuevamente, Lídernet, enero del 2013. ¡Feliz año para todos! ¡Contentos! Terminamos el 2012, cumplimos todos los objetivos y metas que nos trazamos gracias a ustedes, nuestros queridos Lídernet. Este año que inicia, 2013, tenemos nuevos objetivos y, como siempre, los publicamos en nuestra web para que todo el mundo los vea, todos los conozcan y, sobre todo, nos apoyen a alcanzarlos. ¡Solos no hacemos nada! Este año nos hemos planteado en Ecuador pasar los 1.600 Lídernet en nuestro querido país vecino, donde vamos bien, vamos haciendo cultura, muy buen clima laboral y una empresa sólida a paso firme. ¡Perú! Queremos pasar los 12.000 Lídernet, con lo que seguro nos convertiremos en una de las compañías más grandes de vigilancia por país en Latinoamérica. Es difícil que exista una empresa que tenga más de 12.000 guardias o agentes de seguridad en un solo país. Es muy probable que ya seamos la más grande en un determinado país. Así que, luchemos por alcanzar estas cifras. Clave 3, la seguridad electrónica también está avanzando. Se ha propuesto duplicar o pasar el 50% de sus abonados monitoreados a distancia. Otro punto que es básico para nosotros es la conectividad, estar conectados. Clave 3, con su programa Conexión Total y Líderman a través de sus puntos de encuentro. Así que, siguen invitados. Deben sentirse casi obligados en su conciencia en seguirnos en los programas de radio, los domingos en la hora de Líderán para el Mundo y de lunes a viernes en la hora del Vigilante Peruano. Seguirnos en el Facebook, que estamos comenzando el año casi con 7.000 fans y quisiéramos llegar al año con más de 10.000 seguidores en nuestro Facebook. Así que, sientan la obligación de entrar a nuestro Facebook, que se llama Ya Te Lo Dije. El título de nuestro Facebook se llama Ya Te Lo Dije. Eso significa que por ahí se está transmitiendo permanentemente programas de educación, capacitación, consignas, directivas, mensajes positivos, etcétera, etcétera, etcétera. Así que, están invitados a seguirnos en todos los programas de conectividad, en el Lídernet y las redes sociales. Y por último, una vez más, comenzamos el año con nuestras grandes marcas, Líderman y Clave 3. Es lo más valioso que tenemos. Por favor, todos las llevamos con mucho orgullo y les pido, por favor, que se comprometan a con nuestra actitud, con nuestros actos, con nuestra vocación de servicio, con una sonrisa amable, a demostrar que lo que nuestra marca dice que es, es una realidad. Cada vez nos observan más y más personas, y están viendo a ver si es que verdad que Líderman es lo que dice que es. Así que, espero el compromiso de todos ustedes, tienen el nuestro, toda la elección está a su servicio, y aquí estamos, comenzando un nuevo año más, optimistas, contentos, porque tenemos un gran equipo humano, nuestros Líder. ¡Feliz año 2013! ¡Gracias! ¡Gracias!